Una ciudadana boliviana y sus tres hijos escaparon de Pakistán. La Defensoría del Pueblo asiste a esta familia que teme por su vida. Una mujer boliviana se casó con un hombre pakistaní. Se fueron a vivir a ese país y durante 10 años, ella y sus tres hijos de 4, 10 y 12 años, fueron víctimas de violencia física y psicológica por parte del hombre. En el pasado julio, la mujer huyó a Italia, desde donde pidió auxilio para poder regresar a nuestro país. Además de la violencia física y psicológica que señala haber sufrido individualmente y que hubiese arrastrado a los hijos, también las condiciones socioculturales, religiosas, han sido un poco fuertes, un poco frustrantes para ella. La mujer y sus tres hijos regresaron a nuestro país el pasado lunes. La Defensoría del Pueblo identificó la posibilidad y el riesgo de que el hombre llegue a la paz y por eso gestionaron acciones con instituciones a nivel nacional y municipal para resguardar la vida de la madre y de los tres pequeños.